¿Qué es la presidencia de Héctor J. Cámpora? El doctor principal del CONICET, profesor, doctor en Historia, estamos hablando de César Kach. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto estar contigo. Un gusto recibirlo. Buenas noches, profe. Bueno, a ver, me estaba contando que el viernes a las 5 de la tarde tenemos la presentación de un libro. Sí, efectivamente. Mañana viernes a las 5 de la tarde en el Centro de Estudios Avanzados se presenta el libro Voces Plurales para pensar la democracia argentina, que es un libro que contiene, coordinado por Hugo Quiroga, que es un gran politólogo rosarino, y que contiene, bueno, en primer lugar una cosa muy rara, porque el primer texto es nada menos que de Julio Cortázar, el escritor Julio Cortázar, que en 1981 él inaugura un simposio sobre los derechos humanos en Argentina, vino en Argentina, en París, en el recinto del Senado francés, él hace la introducción, y ese texto, que había permanecido oculto, digamos, en el tiempo, fue recuperado, se consiguió que la albacea de los textos de Cortázar autorice su publicación en Argentina. Bueno, tiene ese texto de Julio Cortázar, tiene un texto del historiador francés Alain Ruckier, que yo creo que Alain Ruckier es uno de los, junto con Robert Potash, los dos mejores especialistas extranjeros sobre la Argentina contemporánea. Seguramente va a estar apareciendo en el Zócalo, y que sea con éxito. Muchas gracias. Profe, a ver, lo decíamos recién en la presentación del programa, se están cumpliendo 60 años ya de aquel retorno frustrado de Juan Domingo Perón a Argentina, quedó allí en Brasil, si nos puede dar los detalles y comentarnos cómo fue esto. Claro, digamos, con el derrocamiento y exilio de Perón, Perón se le presentaba un gran problema, y era que muchos peronistas querían reemplazar su liderazgo aprovechando que no estaba en la Argentina. Entonces, de alguna manera, bueno, ese sector de dirigentes peronistas fue conocido con el nombre de neoperonistas. Por otra parte, el propio Augusto Timoteo Bandor, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, deseaba también reemplazar el liderazgo de Perón. ¿Puede ser que le haya venido con Perón en el avión? Claro. Entonces, en el año 1964, se arma el operativo retorno, del cual participa el propio Bandor, pero también otros dirigentes peronistas. Y a las 2 de la mañana, del 2 de diciembre de 1964, en el vuelo 991 de Iberia, está Perón, está efectivamente Augusto Timoteo Bandor, está Delia Parodi, otra gran dirigente del peronismo, está Jorge Antonio, que era el financista de Perón. Había 5 dirigentes peronistas que lo acompañan. Pero el avión debía, en esa época estamos hablando del año 64, hace 60 años, para llegar a Buenos Aires debía recargar combustible en Brasil. Claro, no tenían la autonomía para hacer el viaje. Gracias. Gracias.